Yo soy María de Buenos Aires, de Buenos Aires, María no ve, ¿quién soy yo? María Tango, María de la Raval, María Noche, María Pasión Fartal, María del Amor, de Buenos Aires, soy yo. Yo soy María de Buenos Aires, si alguna gente en el barrio pregunta, ¿quién soy yo? Muy bien lo sabrán las hembras que me envidiarán. Yo soy María de Buenos Aires, soy la más bruja cantando y amando también. Si el pandoñón me provoca, te hará tatá, le muerto fuerte la boca, te hará tatá, con diez espasmos en flor que yo tengo en mi. Y dice, siempre me digo, dale María, cuando un misterio me viene trepando a la voz. Y canto un tango que nadie jamás cantó, y sueño un sueño que nadie jamás soñó, porque el mañana es hoy, con el ayer, después ché. La, 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 la... Música Yo soy María de Buenos Aires, de Buenos Aires, María yo soy mi ciudad, María Tango, María de la Rafa, María Noche, María Pasión Fatal, María del Amor de Buenos Aires, soy yo. Música